A lo que iba Dice ¿Cuál era el 11? Dos ATT artificiales Sigue en órbita circular en torno a la Tierra La órbita del segundo es el doble real negra del primero ¿Qué relación guarda en su periodo? Está chupado Uno está a R ¿Vale? Y el otro está Dice que es el doble, a 2R Más o menos es ¿Vale? Te piden la relación entre los periodos ¿Qué fórmula de relación al periodo y al radio? La de T La de Kepre, ¿no? ¿Cómo era? T1 partido T2 Yo no la escribo así Yo la escribo así Es así, ¿no? Y para no tener tantos números Yo prefiero ponerle A y B Si yo la escribo está en el comentario La de Kepre también está bien La de Kepre también está bien Igual Entonces, yo tengo que calcular la relación entre los periodos El radio de uno es R Y el radio del otro es 2R Todo al cubo ¿Vale? Ahora 8 cubos O sea, R cubo 8R cubo ¿Vale? Si yo paso esto aquí dividiendo Esto aquí dividiendo Esto aquí multiplicando Me queda 8R cubo Partido R cubo Así que R cubo Se simplifica y queda Eso, ¿vale? Y TB partido TA Es igual a la raíz De 8 ¿Ok? Pues esa es la relación que hay entre los periodos El periodo de raíz de 8 Por lo que tarda esta Es raíz de 8 Que no sé qué número es Raíz de 8 es 2 raíz de 2 3 y algo Raíz de 8 Que es 2 sentidos veces mayor que esto ¿Vale? Vale ¿Vale?